Y más, para finalizar con este bloque, señores, estamos felices porque desde el día primero hasta el día siete del mes de agosto estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¡Bravo! Es el tema que que a nosotros nos apasiona, familia, porque yo le puedo decir que desde hace un tiempo formo parte de la familia de ProLactar RD, esa institución sin fines de lucro que ha impulsado la lactancia materna aquí en la República Dominicana. Y se siente muy chulo cuando tú puedes apoyar a una madre a que conozca los reales y y verdaderas importancia y beneficios que tiene la leche materna en los niños. Y muchas veces, por ejemplo, muchas mamis han dejado de lactar por desconocimiento de la información. Y a través de la institución, pues, nosotros podemos impulsar a esas madres a que puedan lactar de manera exclusiva, a las que no logran la exclusividad porque cada gota cuenta, a que conozcan esos beneficios tan importantes de la leche materna. Y te digo que nosotros a través de la institución lo hemos celebrado por todo lo alto. Mira, yo me siento realmente orgulloso cuando yo he trabajado en diferentes instituciones, en diferentes empresas privadas, y en algunas de ellas, no en todas, he visto que tienen la sala de lactancia. Señores, eso es algo muy bonito. Así mismo es. Muy bonito ver como las madres, sin ningún problema, salen de su puesto de trabajo, se extraen y pueden conservar la leche materna, igual como si estuvieran en casa. Señores, eso es muy bueno, eso es muy provechoso, porque en el día de hoy, señores, hay muchas madres que no tienen esos beneficios y que quizás tienen que obligatoriamente dejar a sus niños para salir a trabajar. Entonces, si el trabajo no le brinda las facilidades que una madre o sea primeriza o ya tenga que tenga varios hijos, tenga la oportunidad, es el cuidado de mantener la leche materna, señores, eso es algo que merece, eso es digno de aplaudir. Que nadie. Así mismo es. Y tú sabes que en el caso de esas empresas que se han sumado a la causa, que se han sumado a impulsar lo que es la lactancia materna aquí en la República Dominicana es digno de saludar. Sin embargo, hay que criticar algunas instituciones que ese espacio tan importante como es la alimentación que les vamos a llevar a nuestros pequeños, lo han puesto al lado de un baño. Sí. Eso hay que criticarlo. Porque muchas instituciones no comen, o las personas que deciden colocarlo ahí, no comen dentro de un baño. Es correcto. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un niño sí tiene que comerse el alimento que se extrae en un baño? Entonces, hay que seguir fomentando de que se desarrollen más políticas públicas aquí en la República Dominicana, que apoyen la lactancia materna en la República Dominicana. Porque con eso salvamos vida, con eso salvamos el planeta, con eso nos salvamos nosotras, porque le estamos dando lo mejor y el más dulce alimento a nuestros hijos como lo es la lactancia materna. Cuando logramos lactar a nuestro bebé, le estamos ofreciendo inmunoglobina, le estamos ofreciendo bacterias sanas, le estamos dando vitaminas y minerales, que es lo que ellos necesitan, señores, durante esos seis meses de vida. Y después que llegan a la primera etapa de su primera, de su primera meta, pues pueden continuar con la lactancia materna ininterrumpida hasta el primer año, hasta los dos años, o hasta que usted decida con una alimentación complementaria. Yo justamente hoy, Max, a viva voz, digo y celebro, yo cumplo hoy veintisiete meses de lactancia materna ininterrumpida. Baby Roiling hoy, veintisiete meses, cumple en el día de hoy Baby Roiling y todavía yo digo a viva voz que yo le ofrezco el ser. Porque yo sé que a raíz de eso, Baby Roiling se ha desarrollado todo lo que ha podido hacer, un niño inteligente, feliz, amoroso, y eso lo logramos cuando logramos hacer esa conexión de amor que solamente lo logramos hacer. Las madres. Cuando logramos lactar a nuestro bebé. Así es que vamos a saludar a Prolactar RD por todas esas actividades que ha estado realizando desde el día primero hasta el día de mañana que finaliza con el gran picnic que será en Santiago de los Caballeros. Ahí pues a partir de las once de la mañana pues va a haber ese gran picnic que será en el Jardín Botánico de Santiago. Así que todas las familias, todas las mamis, todos los papis, porque ya esto es una familia. Vayan y acudan a Santiago de los Caballeros si tienen la oportunidad y disfruten de esta actividad porque no se los van a perder. Así que felicidades para la familia de Prolactar, felicidades para todas las mamis lactantes y nosotros también felicidades desde aquí porque somos mamis lactantes. Seguimos celebrando el día mundial de la lactancia materna aquí en la República Dominicana y en el mundo. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Stay tuned.